Vamos a seguir nosotros, vamos a... un segundito, es una cosa... un segundito, que no he puesto aquí una cosilla... Vale. Pues vamos a utilizar a Scarlet, que pone que tenemos 3 de vida, cada tercer disparo lanzo una hora de fuego quemando enemigos, haciendo 3 daño por segundo. Bien, cañón de llamas, no, cañón de llamas no, ballesta. Cada tercer disparo, y la ballesta tiene daño 20, policiales con 1, uh, tiempo de recarga 1, cañón de disparo 6 con 7, munición máxima 1, mantiene el botón de disparo, para que no haya cargado de daño y penetración de disparo. Vale, vamos a jugar en tinieblacu, a ver qué tal, no tiene pinta de que no la vayamos a pasar, pero bueno. A ver. Ah, vale, tiene como... Esto es un problema, eh. No soy yo, eh. Cadencia... Vamos a pillar el escudo ya. O sea, el escudo ya. Hostia, este personaje es jodido, eh. Que es para doble, tú. A ver, funciona con esto. Madre mía, dos ballestas, tú. Pues dos ballestas... Bueno, dos ballestas... Así. Matadela, siempre. Puede ser bastante divertido, yo eso también te digo, eh. Eh... Cadencia, me copio la mano, arma ligera... Al disparar tu ultima lado, madre mía, pues eso está increíble. También está dependiendo de mi daño. Bueno. Podemos hacer ira divina, pero no tenemos el escudo ahora mismo. Me invoco a un amigo fantasma. Yo creo que esto. Yo creo que eso nos puede venir mejor. Alguien que dispare más con nosotros. Para que nos vaya limpiando también, tío. Que no se nos acerquen mucho. Vale. Aplastar. Aplastar no me diría increíble. Sí. Fusilamiento. Vamos a proyectiles, ¿no? Porque no podemos. Cadencia. Llegásema. Belocidad de ataque, yo que sé. Belocidad de la invocación. Lo mía. Y si hago yo disparo lleno, tío Mago eléctrico Vamos a pillar eso, tío Mago eléctrico Prefiero que dispara automáticamente al enemigo más cercano Es como más fiable a la hora de hacer las cosas Vale Afilar de la invocación más 40% Tío, se han pegado Tío, ahí estamos una putísima mierda Lo veré como la invocación de la daga es increíblemente buena Porque la daga hace muchísimos años Uf, mira esto Es una buena daña que orbita alrededor tuyo Buena coña Daño que tus balas Me pierde eso Eh, daño Daño de bala menos 25 Ni de coña No, porque estoy con la invocación de la daga que es increíblemente buena Si es que no hace falta ni que yo Uy, me he quedado parado, perdón Perdón, perdón No hace falta ni que yo disparate Arte sagrada Increíblemente buena Ahora sí, arte sagrada, sí Solo clicando Este combo es increíble Ese combo es increíble Destello, bendición divina Está muy bien eso Un poquito, vida No, voy muy bien eso No, voy muy bien eso Voy a morir Hostia, tú No, he muerto He muerto, he muerto, he muerto Ya, yo es que me lo pasé entero todo Son increíbles Yo me lo pasé entero Y he dicho A ver que hay un juego así parecido Y este me lo recomendaran también Lo que pasa es que está en early access Pero este juego es increíble también No sé decirte cuál es mejor Los juegos infinitos son increíbles Y el Brotato igual El Brotato en España En... El Brotato en España Me había disparado por ahí Increíble Disparo doble y arma ligera Nada, disparo doble El Brotato vi que en España No lo sube a nadie Porque me interesé por Brotato Porque me salió en Steam Recomendados para mí Y tal, no sé qué Digo, hostia, Brotato Vamos a ver qué tal Y... Estaba viendo O sea, para empezar a jugar Me vi vídeos en... En... Alemán O sea, de un guiri alemán Tío, tal, no sé qué Digo, hostia, qué guapo Y... Y nadie lo subía, tío O sea, nadie en España lo subía Y... Y ahora lo sube Willyre Lo sube todo el mundo, tío Sube increíble, tío Vamos a pillar... Artesara O sea, no lo subía a nadie Vi al final Alex el capo Willyre X Raven... O sea... Raven and, ¿no? Game... Gamers O Game for Gamers O algo se llama el canal No me acuerdo Nah, es un... Increíble, tío No subía a nadie, tío Vamos a ir por eso Por aplastar Que no suba la vida Que tengo poca vida Yo no sé, tío Bueno, yo creo... Yo creo que... Que alguien se ha visto Mi vídeo, eh También te digo Sé de buena fe Que alguien se ha visto Mi vídeo de Brutato Alguien grande Lo sé, lo sé Esto está muy bien No, a ver, es mejor A ver si sale la laguita, tío Otra vez Ha sido el primer trade Ha sido un poco... Pero ya sé Ya sé que es bueno Pillar con este Eso es lo que mola, tío Eso es lo que mola De esos juegos, tío Que te haces... Dios O sea, te... Te vuelves inmortal, tío Pero ahora, tío Ahora Pimper Survivor Es muchísimo más fácil, tío Yo cuando lo empecé No había nada, tío No había absolutamente nada Era una barbaridad Hostia, no me gusta Nada, tío De lo que hay ¿Esto qué es? Pfff, va bien eso Pero... Lo hacía nada de apuntar Por el daño que me puede dar A la larga Sí En un momento Cuando empiezas ya a saber Combos y evoluciones y tal Yo ahora ya sé Qué pillar con este arma Ya lo sé Mira, llevo dos minutos Y ya me puedo quedar quieto Prácticamente Me quedo quieto Con este personaje ya Entonces Es lo bueno, tío Vale, la de aquí Está increíblemente buena Así que Vale A este En Vampire Survivor Lo mejor es build defensiva Biblia Ajo Hacha Y La canción del mana Song of mana Eso era increíblemente bueno Es la mejor Ah, bien Esto de congelar Está bastante bien Sí Aquí hay una cosa Que se llama destello Y campo de visión Sí Y te pilla Te pillan más experiencia O sea Coge el rango de experiencia Es muy parecido Es muy parecido A mí es una de las áreas Que más me gusta Joder, me la jodía Me la jodía El fragmento está muy bien El fragmento está muy, muy, muy bien Lo bueno de este juego Es que tú puedes apuntar O puede ser automático Vale Eh, daño, nada Daño de quemar Esta es una mierda Este de pirómana Esta es una mierda Nada, las evoluciones son increíbles Las evoluciones son increíbles Eso es maravilloso Romper está muy bien Va, está muy bien Es que romper está muy bien, tío Romper es lo mejor que te puedo dar A mí me encanta el La Biblia, tío La Biblia era mi objeto preferido Y los pichones Los pichones eran la caña, tú El agua sagrada También está muy bien Agua sagrada Oh, bendita Que le llamaba Está muy bien Ay, como es muy guapo Yo conseguí hacer un combo Bueno, tengo un vídeo En el que Consigo un, no sé Escudo Es obligatorio Pilar el escudo Mira, esto es el magnetismo Rango de recogido, eh El daño de la bala Está increíble también, tío No, pero voy a pillar el escudo Eso es el daño de la bala Más adelante Vamos bien el daño Pues eso Que conseguí hacer un combo Eran seis Tú puedes Tú tienes Puedes conseguir seis armas Y seis Y seis pasivas Para poder evolucionarlas Aunque hay algunas armas Que puedes conseguir dos Luego evolucionarlas Se quedan en una y tal Pero llegué a tener como quince Con quince armas o algo así O sea, fue una locura Lo tengo subido en YouTube Lo tengo subido Porque en el mapa Como hay armas escondidas Coge las armas contrarias Que hay Las evolucionas y tal Y luego aparte puedes coger Las otras armas que hay en el En el mapa Escondida Y bueno Te haces Dios Te haces Dios Esto está muy bien Pues ya te digo Tienes que cremar No me gusta Vale, esto está muy bien Son truquitos Que ya Yo me he pasado el fuego ya Tío Yo me lo he pasado Con todos los personajes He derrotado a la muerte Todo Se lo he hecho Todo Tengo todos los personajes Desbloqueados Y he ganado Con todos los personajes En todos los mapas En todo Con diferentes combos Tengo todos los personajes No, la muerte es imposible Que la mates Imposible No la puedes matar La muerte la vas a matar Mucho más adelante No, detrás no Vamos a pillar daño Que así la hagas daño La muerte es imposible Que la mates Ya te lo digo Necesitas evoluciones Que tú Creo que no tienes todavía Si llevas poco tiempo jugando Vale Si, pero necesitas Necesitas la capa Y la lanceta temporal O sea, no puedes matarla Si no Si, si Muere Es super fácil Es imposible Daño de la bala 50 Tamaño Penetración Más uno Penetración Disparo Pese máximo Más uno Está muy bien Daño de la bala 50 Me quita cadencia Que me da igual Y pese máximo Vamos a elegir esto Es que está muy bien El daño Está muy bien el daño Porque la estudia A La daga A ver si Mira que la teníamos arma Vamos Me ha tocado Me ha tocado Es que eso hace muchísimo daño Mírate en mi canal Yo tengo No sé si lo sabes Tengo un canal secundario Donde subo Este tipo de vídeo Míratelo Y Mírate la guía De Vampire Survival Y mírate Cómo mata la muerte El vídeo Cómo derrotar a la muerte En los comentarios La peña Diciendo Está durísimo Está durísimo Está de escudo Ese está muy bien Bueno es que Doble empuñadura Doble empuñadura Un poco la segunda Voy por eso Voy por eso He pasado de la invocación O sea De la He pasado revolución Pero es que una segunda Laguita tío Que vaya por ahí pegando Si la muerte te mata 100% La muerte te mata Porque la muerte Tiene como No sé Un millón de vidas Una locura Con la combinación Que yo te digo La muerte no puede moverse Y cuando se mueve Como tienes una capa Que te hace inmortal Durante X tiempo No puede hacerte nada Asesino Mato Teóricamente Ni me hace A ver eso Eso por si aplastar No hace mucho daño Esto es daño ¿Verdad? Disparo poderoso tío Si es que las dagas Es disparo poderoso Hace 40 de daño La daguita esa Que va por ahí alrededor Dando vueltas Mata de una Mata de una Es que hace muchísimo daño Es que hace 57 de daño Este combo es brutal Voy roto Mágo eléctrico Disparo para detrás Yo pillo el escudo El escudo leal tío Que se regenera cada minuto Tío Por si acaso tío Porque no tengo mucha vida Y de daño voy muy bien Yo pillo el escudo Poder sagrado Mucho más daño Hace 30 más de daño Cada aplastar Tengo poca vida Pero oye Vale Tengo vida aún ahí Vale Netísimo Martes oscuras 100% Ah, voy roto Voy roto Voy roto Muy roto Está muy bien Esto es para el escudo Pero voy a pillar Marchita Tengo un 30% más de daño A la gente que tengo Eso Es que esto es para reventar Al boss rápido Es lo que quiero Al final Los boss es lo peor Es lo más jodido Daño de la bala Para adentro Daño de la bala Es daño a la daga O sea La daga De 37 Ha pasado a 69 Hace 69 Mata de 1 La daga Tengo escudo Y una de vida Por ahí Por si acaso No puedo morir Mira Aquí tenemos Otra de vida Pillamos esto Que es más daño Más daño Es que lo que necesito Es pillar el daño Full daño 73 de daño La daga Es lo que me merezco Este daño Es el que me merezco Grande 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 Enemigos implotan En 3 balas Bueno Pero piso vida Así me hace más daño El El Aplostar Para hacer 70 de daño Y si tienen Menos del 20% Mueren instantáneamente Aparte Con el Congelar Que hay que tener 25% de vida Vale Me parece bien Cada día Hay enemigo Asignado por malicia A aumentar 1% Mi daño Eso es daño A la daga O sea que A las Dadas Por cierto No no Con que la das Con uno Es que Tienes como que Cumplir objetivos Con que la das Con uno Te sirve Fragmentado Esto tío No creo que me quite mucha vida Así que Quédame un minuto Mírate los objetivos Del mapa Tienes que tener Un mapa Ve cumpliendo Los objetivos Y Y ya O sea no tiene más No sé si tienes El bestiario Y tienes cosas de esas No deberías tener El bestiario ¿Por qué hay tantas Explosiones ahora tío? Muchos nuevos Vamos a poder Toparte el boss Vamos a poder Para mí Esto Hoy Vamos 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 Entonces Joder, otra mierda mierda Esta tío, que no quiero que me quiten daño de la mala Si, pero no hace falta Tú puedes Tú puedes no Completarlo con todos Tú al final lo que necesitas ahí es Pasarte los mapas Y completar las misiones que te dan en los mapas Un poco más Este para este Podemos invocar cosas Bueno, más invocaciones Uy, he pillado el color Exactamente, tienes que hacer Es que no sabes si lo sabía No te quiero decir nada del tema de los ataúdes Hay ataúdes, interrogaciones y tal en el mapa Tú tienes que ir Recuerda ir cuando estás fuerte No vayas cuando eres una Una bolita andante De cuando vayas, no sé, minuto 15 O así Ya puedes ir bastante bien Y derrota a esos Que son esqueletos Que son fuertes Y ya está Luego también tienes Los huevos de oro No sé si sabes lo que es un huevo de oro En ese juego No lo sé Es que no sé si Cuánto tiempo llevas jugando Mucho o poco Ve, eso Mejor que más adelante que lo mire Tú juega Ve pasándote cositas Ve pasándote cositas Ya Vale, esto está de puto madre Es que Hay muchas cosas Hay muchas cosas Esos juegos están muy completos Tú mírate cosillas Y Yo hice una guía Yo hice un par de guías Hice cómo derrotar a la muerte Primeras impresiones Cosas que necesitas saber de ese juego Te explico un poco todo Y mejora tu personaje de base Que es importantísimo En plan Las mejoras Mejoratelo de base Que Que Si no No te lo puedes pasar nunca No me gusta nada, tío Rango de división Todo lo mismo En torno de división Sufren 5 daños Cada 2 segundos Iradivina, tío Pidemos iradivina Vamos a pidir iradivina Para el tema del escudo Para que me salga la mejora del escudo No me hace mucha gracia La idea adivina Bastante useless Bueno, esto ya me lo he pasado En principio Vale, tío Justo sale el corazón ahí Más vida También es persona 50 velocidad de movimiento Bueno, no pierdes Somos más grandotes Pero es que lo voy a aplastar Nada, tío Eso al principio Eso al principio ni te rayes Porque eso es muy rollo Cuando te hayas pasado casi todo O sea No vas a poder hacerlo Siquiera Necesito tener Las mejoras Los redrolls Los Los descartes Necesito tener Eso al máximo Tío Si no, no te va a tocar Imposible Es muy difícil Muy poco probable Si quieren mirarte Lo tengo un vídeo cortito No dura mucho Cómo derrotar a la muerte Los héroes que necesitan Y todo eso Cura un segundo La menta Vente de esquiva, tío Esto al magic Vamos a pirar el magic Creo que es un vídeo cortito No tiene que durar mucho Tiene ya tiempo, tío Pero es A ver Sigue Sigue siendo igual O sea No te lo digo Porque sigue siendo el mismo Tiene bastantes visitas Está bastante guay A mucha gente le ha servido Es más Yo lo hago así A lo mejor no le está Muy bien explicado Porque tampoco Conocía los juegos 100% Pero bueno Le va a servir 100% No te lo deeter LIC 9 Var 12 26 19 22 21 25 25 21 Me daría un juego O sea Una partida esta No hit Le da un personaje Que tenga solo uno de vida Evidentemente Con el judo y tal Que te lo puedo poner Pero Pero yo no tengo ni un hit Esa bola me da Lentes Huevo Prisa Me pido el prisa Para que no me de No me de Nada Vale, roto el avalador No me sirve Incrementa el daño de quemar No me sirve Daño de la bala 50 Parece perfecto 99 daño hacerle a la guita Me ha quitado uno de vida Pero bueno No me importa Le meto empuja Y todo Al defecto Todos los rebotes que tengo Y tal O sea Puedo quedarme aquí Quito ya Y no me matan Ni los bosses No hacen nada Vale Tío Lo de Scarlet Afinidad Me cago en su puta madre Tío No quiero la afinidad De Scarlet Tío Incrementa el daño Vale Este combo está rotísimo Este combo está rotísimo Ojo de la tormenta No está mal Apóximamente más 15 El daño del tornado Incrementa Dependiendo de los buenos Que tenga De velocidad de movimiento Y Lente Vamos a pegar lente Tío Vale Porque el huevo En 3 minutos Me parece que poco La experiencia que tengo Tío Para el mapa repartida Velocidad ardiente Nada Velocidad de la bala Nada Predestación Nada Dispar dividido Dispar dividido Tío Una bala más Hace más Tante pupa Muy fuerte Yo creo Cuando empiezas A pillarle un poco El rollo A este juego A estos juegos Madre mía La placa Se multiplica Se expande O sea Si yo me quedo quieto Muero en todo ¿Puedes morir Sin yo hacer nada? O sea Yo puedo estar aquí En plan Moviéndome Y tal La placa Se va expandiendo Y se van matando Porque tienen menos Porcentaje de vida Mis plagas Lo matan O sea Puedo más o menos Hacerlo sin O sea Puedo jugar Sin hacer nada Solo moviéndome Las bolas Al pasar por la lente Que infligen En cámara Al golpear Puedo hacer Un enemigo O sea Un enemiguito Fantasma A ver Voy a intentar hacer Por lo menos Un minutito así Sin yo pegar nada Que balas Se acercan mucho Bueno No se acercan En realidad O sea Yo no estoy haciendo nada Tío Estás jugando Lo juego por mí Voy yo creo Yo creo que Creo que voy bastante fuerte Siempre recarga Deseparo Desepar 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 No se hace más nada Yo ya Yo ya juego mucho Tío Bueno Si lo necesito hacer Sí Me pego un minutito Sin tocar el Nada Se ve muy fuerte Voy roto Voy roto Malo Esto Esto daño ¿No? No Me lo ha sido De ataque De invocación Vale Empego Voy Pro Voy fucking Broguen Que da gusto Otro bicho Eléctrico Todo de invocaciones Ahora O sea Literalmente Puedo Quedarme Un rato Otro vez Es que no hace falta Que haga nada Tío Literal Explotan Voy donde están Congelados Los enemigos van explotando Tío No hago nada Tío La bala Va a pasar Un momento Vamos a dar el rebote La bestia eléctrica Muy buena Uy Me quedo en plan Bueno Igual De verdad No hace falta Oh Nivel 43 Ha sido increíble Got the coach Emol Pues Ha sido una run Ha sido mi mejor run Hasta ahora Tío Mi putisima mejor run Tío Dos Tres Cuatro Veintisiete Vamos a comprar Cosas Ahora esto Que tengamos más vida Por ahí Y que tenemos aquí Te curas un pese Cada cinco niveles Cada cuatro Pense más Por rango Más curación Cada vez que te hacen Un daño mortal Una invocación Es eliminada En su lugar Cuando tus pese Bajan a uno Te curas tres pese Al instante Una vez por partida Pero bueno Hostia Esto es God tier Esto es obligatorio Cuando tus pese Bajan a uno Te curas tres pese Al instante Esto es Increíble Tío Eso es increíble O sea Es mejor que todo Y esto Bueno Me parece Me parece muy bien Tío Me parece increíble Pues otra victoria Bastante buena Te curas tres pese Tío Te curas tres pese